el saludo cordial buenos días con todos gracias por estar presentes en esta rueda de prensa del profesor Gabriel Schurer previo al partido del próximo día lunes la primera consulta el buenos días para Andrés Muñoz de Radioactiva Hola Coco ¿Qué tal? Un fuerte abrazo ¿Cómo le va? Saludos cordiales para para Gabriel para todos estamos en vivo en Radioactiva en esta mañana Gabriel obviamente primero preguntarle la lógica la previa del partido ¿Cómo ha estado la semana? ¿Cómo ha venido trabajando su su equipo? Y quisiera preguntarle dentro de ese contexto una pregunta que tiene que ver con la decisión que tomó en el entretiempo del partido último y la que puede tomar ahora que es en el partido anterior no haber retomado la línea de tres tras la expulsión de Duarte y ahora la posibilidad de hacerlo nunca jugaron juntos Sixto Mina, Biojó y García Basso esa línea de tres puede funcionar como viene el tema de los perfiles sobre todo el conocimiento entre ellos gracias y buen día Gabriel buenos días eh primero porque quedamos con diez jugadores entonces el otro día nos retomamos la línea de tres por eso por cómo quedábamos después en zona media fue simplemente por eso quedamos parados con cuatro cuatro uno simplemente por la cantidad de jugadores que teníamos en cancha con cinco atrás eh la zona media prácticamente iba a ser de transición entonces no te iba a poder permitir tampoco tener alguna transición ofensiva eso fue lo por lo cual no volvimos a la línea de cinco el otro día que es verdad lo pensamos lógicamente lo pensamos eh en en algún momento de eh cuando entramos en el entretiempo eh pero dejamos cómo estaba la situación y cómo se había planteado con respecto a este partido sí es una posibilidad los los perfiles están de los tres no eh tenés dos zurdos y un derecho así que y las características eh para hacer eh nuevamente lo mismo es es exactamente lo mismo así que si es una posibilidad jugar con los tres por más que no han lógicamente no han no han tenido minuto juntos Gabriel y en función del partido de lunes eh nadie no se juega nada son pocos los equipos que a esta altura en el campeonato están casi sin opciones y eh aparte técnico que perdió uno de los últimos siete yo creo que hace de este un partido bastante complejo quería consultarle eh cuál es la mentalidad y cuál es eh la forma en cómo usted visualiza la consecución del objetivo que es la sudamericana porque mucha gente dirá no a salir a ganarle al que está antepenúltimo en la tabla acumulada eh pero yo no sé si ese es el camino es decir eh siente usted que puntuando de a poco que que siempre sumando que siendo primero sólidos en defensa y luego buscando las alternativas de ataque para poder primero reservar reservar en el arco luego ganar puede ser ese un poco el camino de la certeza de conseguir el objetivo a ver nosotros no 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 podemos asegurar eh el cero o sea también lo que nosotros a ver lo que yo creo es que nosotros tenemos que lógicamente pensar en conseguir tres puntos eso lo tenemos que tener en la cabeza eh sí que cada punto que esto ya lo sabíamos eh que cada punto iba a ser importantísimo en esta definición porque lo dije lo dije y no lo dije ahora faltando poquito lo dije que esto eh ya cuando empezábamos a conseguir a tratar de conseguir este objetivo era llegar con vida a estos cuatro o cinco últimos partidos con opciones de de clasificar una competición internacional y que cada punto iba a ser importante porque se definía para arriba y para abajo y es tal cual la situación que estamos viviendo ahora entonces un rival que está peleando el descenso dificilísimo de lo cual vos dijiste hace muchos partidos que no que no pierde entonces lógicamente nosotros tomamos eh y vemos a un equipo durísimo durísimo eh que está mucho mejor que es agresivo cuando ataca que tiene también problemas cuando defiende entonces bueno buscaremos la mejor situación para agredir al rival y también teniendo en cuenta qué virtudes tiene el rival eh y siempre el sumar te va a ser te va a acercar al objetivo lógicamente lo que queremos es sumar de tres para para estar cada vez más cerca así que en eso en eso eso pensamos continuamos con las preguntas Andrés Stahler de la pelota no doble gracias Coco un saludo para vos para Gabriel y para todos los colegas presentes Gabriel preguntarte eh por este técnico universitario no es el mismo que enfrentaste en la primera rueda como te lo imaginás al partido con respecto al partido de ida teniendo en cuenta el cambio de técnico y que ha mejorado mucho ha conseguido muy buenos resultados como recién lo mencionabas si es un rival eh cuando lo enfrentamos acá que estaba en un momento diferente hoy es un rival que ha mejorado con un sistema técnico que que también lo había empleado acá que eran tres centrales eh dos carrileros que que bueno atacan cuando cuando tienen el balón eh tres delanteros también que que pone si si está cuero también agresivos en zona de definición muchas terminaciones de jugada eso es una virtud que tiene el rival por el cual ha conseguido resultados pero como decía recién también eh sufre cuando cuando bueno cuando uno puede tener el balón cuando hace el campo ancho cuando encuentra los espacios entre línea eh cuando le terminan jugada todas esas cosas también lo sufre el rival así que bueno va a ser una puja eh por a ver quién impone una u otra característica teniendo en cuenta la baja de delanteros que tuviste a lo largo de toda esta segunda parte eh cómo lo viste evolucionar a la primera y de la primera y de la primera también si a lo largo de todo el año exacto por eso preguntarte por Raúl Becerra cómo lo has visto desde la vuelta a la Argentina su evolución crees que puede sumar más minutos o lo van a ir llevando de a poco no sé André la verdad no sé eh el otro día entró unos minutos eh se cargó un poquito porque en el nivel físico no está eh se cargó un poquito no no las zonas estas que tenían molestia se cargó un poco el aductor porque venía trabajando intenso para llegar al partido eh o sea intenso me refiero a a a empezar a recuperar su parte física eh entonces no puedo decirte algo que no no lo sé lo que sí sé es que si nosotros lo necesitamos dentro del partido no voy a mirar los minutos o sea o no voy a mirar eh si si él o sea de la lesión él está bien entonces no voy a pensar en eso voy a pensar en el equipo y lo que él puede darnos dentro del equipo así que no 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 voy a estar pensando en cuántos minutos en la necesidad que tengamos y lo necesitemos va a tener minutos o sea no no sé cuánto porque no te lo puedo asegurar. Paul Guamán de Radio Sensación y luego eh José Miguel Alvear de Radiovisión. ¿Qué tal profe? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Un saludo para usted y para todos los compañeros. Profe, ¿Cómo ve la cancha del Bellavista para poder enfrentar este día lunes al conjunto de técnico universitario? Es muy complicado. duelo por lo que se juega el técnico igual lo del Cuenca, pero puede afectar en algo la cancha, está en condiciones para poder realizar un partido que tenerlo al Cuenca bien en la entendemos que es el tema de la cancha y de y del rival. Sí, a ver, respondo un poquito, se cortó un poco, pero bueno, lo que interpretamos de la pregunta es eh la cancha está bien, o sea, no sé si ha empeorado, pero nosotros cuando nos tocó ir ahí, la cancha estaba en muy buenas condiciones porque habían hecho un trabajo para la temporada para que la cancha esté bien, así que en ese sentido eh o sea en eso te da tranquilidad. Eh después lógicamente el rival es un rival muy difícil eh y los dos nos jugamos un montón de cosas, así que va a ser un partido muy disputado como son todos los que quedan y los que hemos transitado y los que quedan a ahora para finalizar. Sí, profe, eh, es un poco bien estable mi conexión, pero bueno, decirle también que cómo ve el tema del combo que ha sacado el Cuenca para los dos últimos partidos de local con el público alentando tanto con Barcelona como mucho runa, desde luego eso va a apoyar para que para que el equipo pueda terminar y cerrar bien la temporada, profe. No, 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 la verdad no no lo sabía, eh, no lo sabía, o sea siempre que venga la gente de la cancha y que el club dé esa posibilidad es muy bueno, así que me pone contento por por el hincha que pueda que pueda acompañarnos, ¿no? Buen día, profe. Buen día con todos los compañeros, tal vez se me oye bien. Sí, sí, buenos días. Profe, la primera pregunta que quería hacerle era, frente a Melec, eh, usted saca una alineación parecida como un cinco, tres, dos, por decirlo así, con Lucas Mancinelli y con Branda, jugando como puntas, eh, tal vez, eh, lo que usted buscaba, eh, antes era darle un poco más de libertad a los dos, eh, Lucas Mancinelli y Branda que estaban por arriba, incluso a los dos interiores, que eran casi Yanmar Almeida y el señor Lucas Colito, para intentar botarse al ataque de esa manera, tal vez buscar una mayor libertad en la zona ofensiva de los jugadores, para que puedan conectarse, por decirlo, conectarse por las bandas, incluso lo vimos a Yanmar Almeida que también subía casi a jugar como punta, entonces, tal vez, aparte de la roja, que cambia el sentido del partido, es esa libertad que le está buscando dar a los jugadores en la parte ofensiva, lo que quede para que, para que haya una mejor competencia ofensiva con los goles, con la búsqueda de los goles, que está, que es lo que le falta más o menos al deportivo está bien la pregunta, la verdad, lógicamente, el otro día, lo que pasó fue que la formación que hicimos del medio hacia el ataque, fue prácticamente más allá de los jugadores que no lo hicieron de inicio, que fueron Cacho Romera y Manu Balda, al estar en disposición para tener más minutos, digo, el resto eran los que teníamos en la parte ofensiva, porque Raúl Becerra no está para tener tanto minuto, Mateo Zambrano era otra de las alternativas que nosotros podíamos tener en esa opción ofensiva, pero solo pasó por el desequilibrio que podían dar todos estos jugadores rápidos, de movimientos rápidos y de transiciones rápidas, por eso exactamente, no en cuanto a la libertad, sino en lo que te acabo de mencionar, que hacía el rival que nos enfrentamos, que era Melek, cuando tenía el balón y cómo se desprotegía y yo creo que, bueno, hasta la expulsión, fue un trabajo excelente el que realizaron. Pero tal vez, si, a ver, cómo se ve las razones por las cuales se decide con Lucas Mancinelli, en lugar de Mateo Zambrano, en la posición de punta, en los últimos dos partidos. Sí, porque Mancinelli ha hecho goles y Mateo Zambrano no ha tenido la suerte de marcar goles, entonces, lógicamente, necesitamos goles, vos me acabaste de decir recién, entonces, entre uno y otro, Mateo Zambrano es un jugador que trabaja mucho los partidos, pero no tiene la capacidad goleadora que tiene Mancinelli, entonces me estás diciendo lo que me, la pregunta anterior me dijiste un poco de que esa libertad que le damos a los delanteros era para tratar de conseguir o tener más alternativas de gol, y bueno, nuestra carta goleadora es Mancinelli, entonces, por eso juega Mancinelli y no Mateo Zambrano. Marcelo Gutiérrez, Radio Tome Bamba. Gracias, Jorge, buenos días a usted, buenos días a Gabriel. El trabajo que ha preparado Gabriel para el compromiso de este día lunes, ¿en cuánto va a ayudar a entrar conociendo los resultados que se juegan en la fecha 12 de Gabriel? No, nosotros tenemos que resolver en otros partidos, como digo, siempre estamos en una posición de siempre depender de nosotros, entonces hay que resolver lo nuestro, o sea, más allá de que sabremos algunos resultados, sí o sí hay que resolver lo nuestro, si queremos clasificar a competiciones internacionales, es así. Gabriel, en el otro tema sobre el jugador Raúl Becerra, a cuatro fechas, contando con la que se viene el lunes, ¿cómo lo ha visto usted la evolución del jugador en la parte netamente futbolística y la parte física? Y, ¿qué te voy a decir? Futbolística, si no lo hemos utilizado prácticamente, no lo hemos tenido, entonces, sabemos lo que es como jugador, pero no te puedo decir en cuanto, en cuanto uno pueda contar con él, vamos a ver los minutos, lo dije antes a un colega tuyo, le dije ojalá pueda tener minutos, lógicamente los va a tener, cuando lo necesitemos entrar en cancha, ojalá esté a la altura de lo que Raúl Becerra o lo que significa para este equipo, pero tampoco lo sé, porque desde lo futbolístico ha perdido muchísimo, y desde lo físico también, porque el otro día terminó, entró un poquito a minutos y terminó cargado en una zona, lógicamente, porque venía con un, con trabajos para llegar a estos partidos, venía con trabajos un poco más intensos a nivel físico, y termina cargado de un aductor, no con algún problema muy importante, pero sí con alguna molestia, entonces, por eso te digo que no, no puedo pensar qué rendimiento puedo, qué rendimiento puede tener, o sea, sí sé que si lo tengo que utilizar, lo voy a utilizar. Andrés Muñoz. Gabriel, una consulta que deviene básicamente desde la curiosidad, quiero que quede claro, de la curiosidad y de su conocimiento, obviamente, de la situación, más no como una crítica, es raro ver a Cachorro Mera afuera, desde nosotros, desde el exterior, se nos hace raro verlo con tan pocos minutos, sabemos que él tuvo una primera etapa conflictiva con la lesión y más, pero en teoría en la segunda ya se recuperó, sigue teniendo algún problema, no está a punto físicamente, o por dónde pasa ese tema. Gabriel, no, no, porque él entra en once y ponemos once, entonces, hoy, la otro día me preguntaste por qué no entra Babalda, ¿te acordás? Y ahora me preguntás por qué no entra Cachorro, entonces siempre me preguntás por uno que no está afuera, y bueno, y entra en once, después me vas a preguntar por qué no entra Becerra y te voy a contestar porque juega Mateo Zambrano Mancinelli, y bueno, es así, entra en once, lo que sí para nosotros, el jugador lo sabe, porque nosotros lo charlamos con él, es un jugador muy importante para nosotros, no solo dentro de la cancha, sino también fuera, y en esas consecuencias, por más que no ha tenido minutos, sobre todo este último partido, porque los otros han tenido minutos, sigue siendo importante para nosotros, así que en esa consecuencia, yo de lo que pienso de él, se lo digo al jugador. Queremos agradecer la participación de ustedes.